Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Bueno. Buenas noches. Mi nombre es Julia Sanfranca y estudio bioquímica en la Universidad de Glasgow. Primero de todo, quería agradecerle haber venido hasta aquí a dar esta charla y quería preguntarle sobre todo por su experiencia personal en vivir en estos países, especialmente en Francia, que tiene una situación así más drástica de todas, en el sentido de como mujer blanca, ocidental y luego aparte la relación con las personas allí, sobre todo con las mujeres, y también en el sentido de la organización y cómo es trabajar allí y todo. Vale. Pues, claro, también ten en cuenta que como estuve mucho tiempo, tengo un momento que para mí era normal, pero luego me di cuenta de vivir aquí que no era normal, claro, que era otra cosa. Yo creo que compartimos muchas cosas con el mundo árabe, en cuanto a sentido del humor, no lo sé, incluso cómo se organiza la familia en el fondo, ¿no? O sea, ellos entienden mucho. O sea, vosotros en Europa y yo digo, nosotros en Europa, en Suecia será una cosa, pero en España y en Andalucía no es otra. O sea, que muchas veces es verdad que tenemos un pasado común y tenemos... O sea, yo entiendo a ver lo positivo y a ver muchas cuestiones que tienen que ver, pues eso, ¿no? Para ellos, ellos me intentaban mucho antes explicarles que aquí tienes que comer con tu familia el domingo. Y yo digo, yo también, ¿sabes? O sea, yo si estoy en Madrid y no voy a comer paella, pues tengo un problema. Es decir, que hay cosas, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, pues, tú compartes, cuentas tus vivencias, ellos te cuentan las suyas y te encuentras mucho. Hay diferencias. Yo he vivido un periodo en el que creo que ha ido aumentando y creo que no hace, bueno, pues internet, la cerrazón que hay también y el creciente, el aumento que hay en el mundo árabe del islamismo radical, de, bueno, pues todo el trabajo que están haciendo los movimientos por los hermanos musulmanes. Ellos han reemplazado lo que era el papel de una sociedad civil más de izquierdas que tendría que haber hecho un trabajo comunitario con la gente pobre, ¿no? Y eso lo han reemplazado los hermanos musulmanes, la mezquita, etc. En un sitio donde no hay esperanza, pues el islam, o sea, pues te da soluciones, ¿no? Que son fáciles de transporte. Entonces, claro, pues eso a la vez, la visión que se tiene de una chica occidental que es aquí sola, pues en muchos casos es completamente errónea. A mí me decía una compañera de trabajo porque yo tenía ahí mi pareja, que después me casé, pero al principio pues vivía con mi pareja y me decía, estoy súper sorprendida de que tú, es que tu novio le quieres. Y yo decía, no, bueno. Pero claro, ella pensaba, estás europea, ¿sabes qué? Yo de tinaje, ¿no? Que no te has casado y ya vives con él. Y claro, era como, o sea, te estoy contando como anécdotas muy de, ¿no? Pero claro, pues de nuevo es lo mismo que el ejemplo de la señora. O sea, tú tienes tu imagen rico, preconcebida de lo que es el mundo. Quieras pensar que eres muy abierto, ¿no? Es que es así, tienes tus prejuicios. Pues ellos también los tienen, obviamente. A mí no me resultó especialmente difícil vivir ahí. En algunos, o sea, no me resultó difícil de lo que yo creía que me iba a resultar. Es en la relación con las personas más directas. Eso creo que fue bastante fácil. Fácil de amigos, que me reí un montón, no sé qué. Pero me resultó bastante difícil no poder andar por la calle tranquilamente. Y no porque, o sea, pues porque sí que eres acosada constantemente. Es así, o sea, yo no sé. Ahí luego son encantadores en el trato, así, de tú a tú. Pero, oye, yo qué sé, es que coges la calle y parece... O sea, eso es muy, muy pesado. Y es muy pesado mucho más, creo, en Marruecos, etc. Pero en Oriente Medio yo creo que ha ido aumentando también. En Tarta, lo que pasa es que yo viví un momento que fue muy duro. Porque viví la verga del 2009. Luego después un asesinato a un chico italiano. Entonces estamos haciendo el toque de queda. Con lo cual mi relación sobre todo con la gente gaza era con la gente que trabajaba de día. Pero luego una vez llegado a las 4 de la tarde ya no podía salir. Entonces, pues duro. Cuando vas a gaza es duro. Es duro porque no tienes agua. El agua está con mogollón de sal. No te da. Si sales de gaza, no sé. O sea, con los otros comerás y te ríes y tal. Pero es que sales con unos pelos de allí, claro. Porque si te duchas es con sal. Entonces, bueno. Ellas como llevan el pelo no se ve. Pero tú, o sea, no te puedes meter la mano en el pelo. Pero luego pues no hay necesidad. Tengo bien deportes. Hace mucho calor en el verano. En invierno hace mucho frío. Es duro. Pero bueno, eso es lo de menos, ¿no? Para mí lo más duro que fue, porque también, pues yo que sé. Era joven cuando llegué ahí. Fue pensar. Vierta de Anaís. Cooperante de... Ah, qué bonita es la cooperación. O sea, decir. Es que realmente el ser humano, o sea, es fascista, ¿no? Es que estoy... O sea, yo ahora estoy muy deprimida también con las cosas que veo. Políticamente, ¿no? Pero es que entonces era como ver, de verdad, un muro que has construido aquí, que es bestial, ¿no? O sea, el muro que tiene ahí Cisjordania o el muro que hay en razas, que es una cosa de hormigón de nueve metros, que ves todos los días y dices, de verdad, esto es lo que vamos a llegar como especie. O sea, ya no hablo de Israel, yo no culpabilizo, no creo que una persona posee Israel y sea mala. Pero de verdad, que como sistema, como Estado, es... O sea, es muy duro aceptar eso. O sea, es muy duro que haya... Que el 90% de la gente en Israel apoye que se bombardea Gaza y que mueran niños. Eso es muy duro cuando lo estás viviendo. O que la gente se vaya a comer pipas en frente, eso no sé si lo habéis visto, cuando bombardea Gaza. Es que se van a una montaña que hay enfrente y están allí viendo y aplauden. O sea, yo no digo los israelíes todos así, ni muchísimo menos por la solución. Pero yo digo, ¿hasta dónde llegamos como ser humano, no? Y que a lo mejor yo, pues, en esas circunstancias haría lo mismo, que es lo que más miedo te da. Pensar que tú podrías ser esa israelí que está ahí y que podrías aplaudir una bomba. O sea, ¿qué sistema ha generado que tengas tanto miedo al palestino? Como para pensar que es bueno que la única solución es que tu Estado bombardea. Eso es lo que a mí me costó muchísimo. Y es verdad que era duro. Y cuando llegaba otra vez, por ejemplo, a casa, en el aeropuerto te molestan bastante, ¿no? Entonces yo me acuerdo que siempre llegaba cabreada al final. Y decía, es que estoy aquí como comida hacia mi familia. Y luego te das cuenta que es un poco porque tienes un montón de cosas dentro y las tienes que sacar por algún lado, ¿no? Entonces, bueno, eso me pareció bastante duro. Y de nuevo, soy capaz de diferenciar a la persona del Estado de... No, es que no sería justo decir todos los israelíes equis. Pero es muy duro hacer, o sea, ver que hay una sociedad que tolera, que consiente, que acepta, que apoya eso. Porque dices, o sea, es que a lo mejor la mía también, ¿no? Sería capaz. Y yo no quiero pensar que el ser humano es así. Y que no ha aprendido del pasado, de las reglas, etc. Bueno, me he soltado un espíritu aquí que... Hay una otra pregunta de Ana, ¿vale? Luego pasamos a Miguel y vemos si tenemos a alguien igual. Porque veo que hay tres preguntas tanto ahí, pero vamos a... Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Ana de Madrid, me sumo a los agradecimientos también. Me gustaría preguntarte y, bueno, comentar, partiendo de que, bueno, creo que la violencia no se inventa. O sea, los conflictos no se inventan la violencia, ¿no?, sino que las acentúan. ¿Qué acciones se están haciendo o cuáles crees que se deberían hacer que no sitúen todo el tema de las mujeres y del género como un objeto que debe ser protegido, sino qué posibilidades de crear sujetos activos se están haciendo? Y también qué libertades, o bueno, negativo, qué represiones tiene el movimiento feminista en Oriente Medio. Y, por ejemplo, con todo el tema del acompañamiento, ¿no?, que comentabais, que hacíais vosotras desde vuestra organización, me preguntaba que seguramente hayáis tenido en algún momento confrontaciones, ¿no?, con los maridos de estas mujeres, no lo sé. Y si era así, si, por ejemplo, existía la posibilidad o el formato de unas casas de acogida, ¿no?, para mujeres que han sufrido violencias de este tipo, no lo sé. Muchas gracias. Vale, bueno, muy interesante. Bueno, a nivel del movimiento feminista, pues te puedes imaginar que con la que está cayendo, pues es súper difícil serlo, ser feminista y decirlo abiertamente y trabajarlo y así. Pero, bueno, el movimiento feminista en Palestina ha sido súper combativo y, o sea, en los últimos, no sé, dos años que ha durado la ocupación, ellas han estado de primera mano organizadas, participando, etcétera, ¿no? Yo creo que, precisamente, el conflicto en Palestina sí que ha supuesto que las mujeres hayan tenido otro papel, diferente a lo que han sido las jordanas, libanesas, incluso, sin locura, ¿no? Yo ahí, como trabajo en estos países, sí que aprecia esa diferencia, ¿no? Porque ellas han tenido un papel en la lucha por la herida nacional, ¿no? ¿Qué pasa? Que lo que ellas siempre dicen es que tienen que hacer un equilibrio, hablo ahora de las palestinas, muy grande entre, ¿qué va antes, no?, la lucha identitaria y la lucha contra la ocupación y el sentimiento nacional palestino, o los derechos que la remuneran y, muchas veces, pues, es mi hermano de lucha, ¿no?, o es otro palestino, ¿no? Entonces ellas, todo el rato, están en esa diatriba, ¿no? Y eso ha pasado en muchos movimientos de liberación nacional, y ha pasado, pues, a las nicaragüenses, que están ahí mano a mano, y luego las repiten otra vez al papel doméstico anterior. Entonces es difícil. A la cosa que, por un lado, el conflicto favorece en ese cambio de roles y ellas han estado organizadas, y han sido muy políticamente combatidas para sus derechos como palestinas y sus derechos de las mujeres. Aquí hemos dado... Yo he dado una imagen, es verdad, muy asistencialista, ¿no?, y muy de lo que necesitan las mujeres que sufren violencia. Pero, bueno, o sea, lo que yo creo que es súper importante reconocer y decir siempre que las primeras que hacen protección de mujeres son las propias mujeres. O sea, en el estudio, que no me he detenido mucho, al final está la clínica, que hemos hecho aquí el ejemplo del modelo, que es uno de los proyectos que hacemos. Pero el primer sistema orden de apoyo al que va una mujer cuando existe violencia es otra mujer. Y la que te protege primero, y las que han empezado a hacer avanzar, no son los servicios, igual que en España, no han sido las instituciones, han sido las organizaciones de mujeres. Y en el caso de Jordania, por ejemplo, pues hay organizaciones de mujeres que llevan 70 años con casas de acogida, que no las tiene el Estado, las tienen organizaciones de mujeres, que eso implica un riesgo personal muy grande, como tú decías, pues porque tú estás desafiando a las instituciones, en las instituciones no lo hacen, y lo hace una mujer de la calle que decide que pone un piso, y que si esta otra mujer necesita se puede ir a ese piso, que no tiene protección policial, que no tiene una serie de estándares que deben tener más casas de acogida, y eso lo han hecho las mujeres en la región, y son, bueno, yo creo que son súper valientes, o sea, para mí son, he aprendido mucho mi relación con ellas, y bueno, sí que creo que hay una brecha generacional, que, bueno, pasa también aquí en el feminismo en España, que hay, bueno, muchas mujeres ya de 60 años, que han vivido una época anterior en su momento, y tienen que dejar espacio a las mujeres jóvenes, eso es también un rasgo que tiene el movimiento feminista, que quizás cuando lo ves, pues son siempre en primera fila, son mujeres ya mayores, y no tan conectadas con la gente joven, con movimientos sociales más de base, con nuevas tecnologías, con redes sociales, entonces eso, ahí hay una brecha, y a nivel de empoderamiento, es que, o sea, es básico, y es lo que, de fondo, cuando miramos más a largo plazo, es lo que trabajamos, pero se trabaja desde el primer momento, y sobre todo, es muy importante fortalecer a estas organizaciones que están ahí, y en el caso de Gaza, por ejemplo, que cuando bombardean, es que los extranjeros, los cooperantes, ni siquiera estamos ahí, es que no voy a atribuirme ningún mérito, son las mujeres mismas, las trabajadoras sociales, y son grupos de mujeres las que ayudan a otras, y hay muchas estrategias que han resultado que es eso, es fortaleciendo el apoyo a mujeres anónimas, ni siquiera trabajan en la organización, lo hacen como voluntarias, no son ellas las que sostienen el sistema, en las que han hecho que las cosas cambien un poquito, no sé si me he dejado algo de lo que me preguntaba. ¿El formato de la casa acogida existe? Sí, 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 en Gaza hay una, nada más, y ahí ha habido muchos problemas con las autoridades de jamás, en Cisjordán ellos, y las tienen la autoridad nacional palestina, que tienen protección, y eso está más institucionalizado, y en Jordán hay problemas que cuando, cuando una mujer es, es susceptible de poder sufrir un crimen de honor, es decir, pues que se descubre que tiene una relación extra matrimonial, no entra mucho ahí en detalle eso antes, ¿no? Lo que tiene el Estado jordano es que en lugar de, o sea, la solución que pone para proteger a esa mujer es prácticamente encarcelarla. Entonces, claro, lo que decía es que, ahora mismo las opciones que dan las instituciones en Jordania, realmente bajo mi utiliza no protegen a las mujeres, sino que las culpabilizan, o sea, sí la protege y que no la vaya a matar la familia, pero la tiene recluida, y en casos de otros que van 20 años ahí metidas. Entonces, yo creo que funcionan precisamente mejor las casas de acogida informales, con todos los riesgos que eso tiene, que las gestionan organizaciones de mujeres, y que hay varias, y nosotras hemos apoyado desde 2010, hay una organización jordana que, que bueno, hay un trabajo en el centro, y hay, sí, sí, hay, en el IVA es por un poco menos, pero creo que sí, están ahí también, y no están gestionadas por el Estado. Bueno, estamos ya en las nueve, y además, si somos capaces de terminar puntuales, podemos también, rodear un poquito a la ponente, mientras unos van a cenar, bien, nos pueden rodear un poco a ver, y ante las últimas preguntas que os conozco. Pero es que además, lo que tenemos que estar haciendo, es una última pregunta, antes de hacer el cierre, es una cosa que, en el equipo, de si nos hemos planteado, no es así, es que es, ¿qué es lo que te ha movido a dedicarles? Es decir, porque esto claramente es una cuestión vocacional, pero hay una diferencia muy grande entre pensar ciertas cosas, y de verdad dar el paso. Entonces, ¿qué es lo que te ha movido a hacer? Pues, yo conocí, como lo que era Pablo Pobratio, precisamente en una charla en la universidad, o sea, que me parece súper útil, porque de verdad, eso me interesa. Y, yo creo que lo que, bueno, lo que me movió, o sea, como un inconformismo, ante, ante la realidad que me rodeaba, que hay muchas cosas que puedes hacer en lo cotidiano, y también aquí, es decir, que, pero bueno, supongo que me gustaba también viajar. Entonces, pero no lo sé, sí, yo creo que era una sensación como de, pues eso, que yo creo que ahora estamos volviendo mucho a una mirada muy nacionalista, que yo creo local, pero, claro, yo soy producto de la Alianza de Civilizaciones, y nada, no tengo nada más. Entonces, hay cosas así que me creí, lo de, bueno, piensa localmente, ha actuado bastante, por favor, eso. Y, y nada, por eso fue, sí, inconformismo, yo creo. Tienes ganas de, de cambiar las cosas. Bueno, muchas, muchas preguntas. Yo quería, nada, simplemente, bueno, terminar agradeciéndote, y agradeciéndote por empezar de esta manera un fin de semana, que estuviera como este, ¿no? eh, queríamos hablar del valor del testimonio, y al final, todo lo que sí dije en primera persona, creo que has demostrado el tema de, bueno, el amor hacia, a ti en primer lugar, ¿no? La calidad bien entendida, no es por lo mismo, pero claramente el amor a lo que vas a contar, porque el infarto es que es tu vida, es decir, no es la última cosa que nos comentabas, tiene que ver directamente, porque es que estás apasionada por lo que haces, lo cual no deja de ser una suerte, y es la, eso es lo que estamos llevados todos, ¿no? a amar lo que hacemos. Eh, te agradezco, señorita, por una serie de ideas que me gustaría dejar, eh, matizadas, creo que hay un par de conceptos que has dicho, que son tremendamente interesantes, el concepto de medidas fragmentadas, con el que empezamos al principio, me ha parecido lo más potente, por lo final, no hablamos sino de una cuestión humana, de fondo, ¿bien? Ciertamente hay cuestiones legales, todavía hay que decirse la legalidad, la ocupación, el derecho internacional humanitario, el derecho humano, hay aspectos legales que hay que considerar, y por tanto, ciertas profesiones que tienen mucho derecho. Hay ciertas profesiones sociales, que también son cruciales, ¿no? Muy interesante esta idea de, de cómo, cruzando el dato estándar, responsable de las mujeres, más situaciones de guerra, es tremendo, ¿no? Cómo crece de forma exponencial, la violación de derechos, en este caso, alguna población, eh, tan importante como la de las mujeres. Y qué buen guante lanzado, cuando nos decías aquello de, eh, si hay algún futuro de desarrollo para la Baza, después de todo esto. Bueno, eh, que has hecho una referencia, y quizá hay ciertas cuestiones tecnológicas, o algo, bueno, a lo mejor, oye, entre los tecnólogos aquí presentes, podría darse cuenta de que, bueno, de que a lo mejor hay cuestiones prácticas y sociales de los TCGs, también, para ingenieros. Sí. Eh, y también la cuestión, yo creo, de saber cómo interpretar, ¿no?, la realidad. Comentabas aquello de, que se trata antes de comprender, que de criminalizar, que parece que tu forma tan, eh, abierta de comprender la situación de los colores israelíes, ¿no?, o la constructividad interna de los propios palestinos, o sea, no se niega a la evidencia. O sea, ciertamente, esto es tan complejo como para ser maniqueo. Seguramente, eh, el espíritu universitario no entiende de maniqueísmo, sino entiende de matices. Eh, la idea de ampliar la mirada, en ese sentido, como nos contabas, con un país frágil, más solidario que muchos países occidentales, como es el caso del Líbano, como es el caso de Espornaño, ¿no?, y la ayuda incluso de los vecinos. Después de cinco años, los vecinos siguen ayudando, caray. Pues quizá teníamos algo que aprender. Por lo tanto, de ser autocrítico, los mismos niños los teníamos todos. Somos el mismo tipo de gente, ¿no? Y en ese sentido, eh, te diría, pues eso, que gracias por la última reflexión que decías, ¿hasta dónde llegamos como seres humanos, no?, qué circunstancias nos harían ser como aquellos de los que nos escandalizaron. A lo mejor podríamos ser iguales, ¿no? Y yo me pregunto, de que no sabía tener los arrestos de personas como tú, Cristina, de personas como Enoa, o sea, de tantas y tantos cooperantes, que nos avientan a complicarlos un poco más aquí y darnos unos golpes de techo. Yo creo que al final, es lo más importante. Por lo tanto, gracias por el estímulo, gracias por el ejemplo, gracias por el trabajo que realizan los cooperantes, que yo creo que es tan interesante, y seguramente por ampliar la mirada de Oseru y, bueno, de Miguel I, ¿no? Entonces te queríamos dar las gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.